...exilio a costa, Maracaibo, con el sol todavía radiante. 3 y 40 de la tarde de Maracaibo, y el sol allí, a millón. Estamos en Maracaibo con el gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas, con la ministra para el occidente, jefa de la red y occidental, Isis Ochoa, con la juventud de aquí de Maracaibo. Hemos compartido un rato largo con este joven filósofo, comunicador de acá, nacido en Maracaibo, joven maravino, Zuliano, Miguel Ángel Pérez Pirela, con el cual nos una gran amistad de trabajo durante todos estos años, el gran colaborador del presidente Chávez, comunicador social y filósofo de las nuevas generaciones.